¡Está buscando Matador! Me dicen el Matador, nación Barragas Si hablamos de matar, mis palabras matan No hace mucho tiempo que calló el mejor sandichal Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar ¿Dónde estás Matador? Me dicen el Matador, me están buscando En una fría pensión no te estoy esperando Acá se ha apagado en lo más oscuro de mi habitación Tú sin la mano, espero mi final La cana te busca Matador La cana te brilla Matador Matador, Matador Viento de libertad, sangre combativa En los boxillos del pueblo la vieja herida De pronto el día se me hace de noche Murmuchos, corridas y el golpe en la puerta Llevo la fuerza policial Mira, hermano, en que terminaste Por pelear por un mundo mejor Que suenan Son balas Me alcanzan Me atrapan Resisten Víctor Jara No calla Matador, Matador Matador te está buscando Matador, Matador Matador te está matando Matador 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 ¡Banamá! Si todos tuvieran lo mejor ¡Mátalos! ¡Mátalos! ¿A dónde vas, Mátalos? ¡Mátalos! ¡Oh, yeah! ¡Mátalos! ¡Mátalos! ¡Hey! 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 ¡Hey!